El pintor hiperrealista Giga Losseri presenta por primera vez en México cinco de sus obras en la decimotercera edición de México Arte Contemporáneo, mejor conocido como Zona Maco. Con una carrera de más de 20 años, Losseri mencionó que no siempre había sido retratista, sin embargo, una obra de Diego Velázquez lo introdujo hacia esta rama de la pintura. En sus retratos juega con la percepción de los espectadores, quienes a primera vista no se percatan de que están frente a una pintura. Me parece increíble que realmente sean pinturas, son tan reales, logran transmitir tanta verdad, tanta emoción que pareciera que son fotografías y además tomadas en un momento con mucha pasión y ternura, entonces está maravilloso. Ya las había visto pero pensé que era fotografía y ahorita que me dijo el artista que era pintura, está impresionante, el detalle, o sea, mira en esta, que los pelitos, las pestañas y las cejas, está impresionante, o sea, me encantó. El artista cuenta que transmitir estas sensaciones no es tarea fácil, sin embargo, las logra gracias a la relación de confianza que establece con sus modelos. La realización de una pintura puede llevarle de 20 horas a varios meses, por lo que la belleza de las personas suele ser algo importante en la elección de sus modelos, y México no es la excepción. Durante su exposición encontró a una musa mexicana de 20 años. Se me hizo como, guau, me saqué de onda que me pudiera pintar a mí, pero me lo imaginé, y ya como pensar cómo quedaría mi cuadro, estaría muy padre. Sus pinturas van de los 12 mil a los 90 mil dólares, y estarán expuestas en Sonamaco hasta el 7 de febrero del 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!